... Ha completado una década desde que se instaló en Toledo... ...el Museo del Ejército encara los nuevos tiempos... ...con un repaso de su historia y de estos 10 años... ...con el lema, cerca de ti, cerca de todos... ...para ello hacen un guiño a los visitantes... ...con un montaje audiovisual que los arrope. Es una estructura, como ven, cilíndrica... ...tiene su significado, de manera que en el interior... ...se muestra en un audiovisual... ...las principales características de nuestro museo... ...por si el visitante no las tiene todas en la mente... ...pues en tres minutos le recordamos... ...qué somos y qué hacemos y cómo lo hacemos, en definitiva. Ese audiovisual que se asemeja o queremos asemejar al corazón de nuestro museo... ...luego se proyecta de forma radial en el exterior, como digo, de este montaje... ...con gráficos concretos que lo que nos muestran es... ...cómo hacemos nuestras actividades para estar cerca de ti y cerca de todos. Tres millones de visitantes han pasado por sus salas en la última década... ...público nacional y extranjero que ha encontrado en el Museo del Ejército... ...un atractivo más en la visita a Toledo. Pues todo el que viene a Toledo viene a ver el Alcázar, es decir, español... ...de medio, español, más o menos cercano a Toledo, dentro de la geografía española... ...y dentro de los extranjeros, digamos, dentro de los no nacionales... ...pues mucho europeo, centroeuropeo. Ese es el perfil básico que se corresponde, como digo... ...ahora, últimamente, ya saben todos que ha predominado muchísimo el turismo oriental... ...muchísimo, ha sido un boom. Y como otras entidades culturales, el Museo del Ejército... ...también ha experimentado cambios en los últimos meses... ...en la experiencia del visitante, que en gran medida ha sido digital. Todos hemos quedado, digamos, encerrados en un núcleo pequeño... ...y la única proyección que tenemos, pues básicamente es la digital, ¿verdad? ...y efectivamente, pues se ha notado interés, interés como mínimo... ...en visitarnos, en ver qué hacemos. Durante estos 10 años, el Museo del Ejército ha acogido un total de 32 exposiciones temporales... ...todas con una gran acogida por parte de los visitantes... ...entre ellas se recuerdan algunas como las más populares. Una exposición que se hizo en conmemoración a la concesión al Regimiento Alcántara... ...de la Cruz Laurea de San Fernando, que es el máximo de extinción militar... ...que se puede dar a una unidad o a una persona. Hemos tenido otras de mucho éxito también, la de la misión de Bosnia-Herzegovina... ...fue la primera que hizo el museo, fue la primera que hizo el museo... ...y resultó muy llamativa porque, pues más o menos por la cercanía de esa misión... ...del fin de esa misión y por los elementos que se vinieron a representar... ...que eran muchos elementos originales procedentes de aquel desastre de la guerra de Bosnia-Herzegovina... ...la de Afganistán, no sé, las armas del greco, Cervantes... ...es decir, son exposiciones que prácticamente todas reciben un número muy importante de visitantes. El Museo del Ejército se creó en 1803, su llegada hace diez años al edificio del Alcázar en Toledo... ...complementó la riqueza de sus colecciones, que son una muestra de la historia de España. ¡Gracias!